o a todos por aquí en cualquier acto está en las esquinas darle like a mis vídeos para que sea más fácil que la gente los encuentre a la campana aplicaciones si se interesa que se envíen notificaciones cuando subo vídeos nuevos y como ya sabéis siempre en la descripción están todas las redes sociales donde os puedes unir para formar parte de la comunidad también en cualquiera de las caras importantes podéis venir a la parte a explorar y poniendo a chadino estaría aquí para uniros a la comunidad ya por último acordaos que todavía sigue la rifa del héroe de nivel máximo queda unos cuantos días menos creo que 5 el lunes o el martes es cuando se acaba y entonces acordaos que esto hará que la siguiente semana tengamos que cambiar las cosas de las mascotas entonces como sabéis este es el dinero semanal y aquí tenemos el evento del mercader mega no hay mucho que hacer sinceramente está en mi tttt que vamos a hacer ahora mismo tenemos también una forja por hacer y acordaos que con esto tenemos el bote de la mala suerte y seguramente luego la semana que viene la ficha de casino y con esto ya completaremos la rotación completa en teoría antes que me haya olvidado de otra cosa para hacer la forja en un momento estamos haciendo forjas de meme siempre que es la última facción que nos queda por poner al máximo bueno al máximo no con tres estrellas blancas y esto que no tenemos el que pillaremos por las que así me puedes elegir la cara también y pues con esto podéis ver que también tengo aquí dos más para hacer las haré lentamente entre hoy y mañana con tranquilidad nos dará unas cuantas estrellitas más 80 no está mal y aún nos queda bastante para la siguiente forja todo más como ya sabéis los eventos de invocación y de mejoras no los completamos y el evento de streamers también está cerca pero no vamos a poder llegar a él desgraciadamente trabajando forjas varias como puedes ver todavía nos queda un poquitín digamos y como puedes ver tenemos para gastar muchas gemas pero aún nos quedan estos 3 billones lo que cabe para acabar con todo esto pues ahora vamos a hacer el mi tttt hay que acordarse de pillarlo del bueno ha crasheado porque seguramente ahora nos acaba de llegar el correo y hay que pillarlo ahora vamos a pillar el correo que seguramente nos habrá llegado aunque quiera operar clashear claro bueno mientras llega ahí vamos a venir aquí un momento acordaos que ahora mismo en su nivel no en las mascotas guardianas vamos a poner aquí para exportar héroes por dados que en la semana que viene exportaremos el héroe entonces tenemos aquí el de exportar héroes que es este de aquí veis 3 con 82 y luego suerte y el de combina 3 perfecto también como ya cumplió las metas de esta semana tengo las mascotas aquí ya recogidas vamos a poner un momento tenemos tres brillantes y luego todo lo otro son épicas y legendarias de color vale por todas también de piernas puestas del mercado negro que tenéis una vez al mes y si queréis completar aquí esto no está nada mal para poner un millete y como siempre claro el pase de batalla ahora ya habrá llegado aquí el bond de 3d vamos a gastarlo como siempre todas las semanas podremos el de feliz mercader mega luego este siempre está bien porque nos da un punto de rebaja por poco el problema que hay es que luego los otros no hay manera de completarlo bien luego está el banco unificación raro que es lo mismo por cinco nos da un punto de aquí pero vamos a hacer esto un poco diferente vamos a ir al de impulso de acordados el de 16 que es el semanal me tengo aquí veis este de aquí este siempre lenta mucho porque da un montón de gemas y es bastante baratillo y luego ahora ponemos el booster para que podamos como podéis ver no hay mucho más que pillar aparte de ya sería pillar solo cripton o alguno de alguna manera que no es interés o dos gemas el problema del de gemas es que no da no la cripto bastante importante también como estos sí que lo dan podéis ver un poquitín aunque sea ese también da más valor o por lo que es pero queremos y es con casi todo lo mismo entre lo que cabe eso es por ir subiendo en la en los marcajes de de todo lo demás y que es lo mismo que poner aquí cripton y pues con esto acabaríamos el mini de este de esta semana como ya sabéis siempre lo volveremos a ver en el siguiente vídeo ¡Gracias!